El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía de América Latina crezca un 1.9% en el 2023, lo que supone una mejora de tres décimas respecto a las últimas proyecciones del organismo, publicadas el pasado mes de abril. Esta revisión al alza de las perspectivas de crecimiento para la región obedece a un crecimiento más fuerte de lo previsto en algunos grandes países como Brasil o México, cuyas economías se han visto impulsadas por el sector agrícola o el sector servicios. No obstante, este incremento del PIB de América Latina es muy inferior al registrado por la región en el 2022, cuando fue del 3.9%. La reducción entre un año y otro se debe a la reciente moderación del rápido crecimiento registrado en el 2022, debido a la reapertura tras la pandemia, así como al descenso de los precios de las materias primas. Mientras, de cara al 2024, el FMI estima que la economía latinoamericana crecerá un 2.2%, misma cifra que calculaba el pasado mes de abril. Fue en dicha ocasión cuando mejoró el pronóstico para el 2024, en dos décimas. América Latina será así una de las regiones que menos crezca tanto en el 2023 como en el 2024, dentro del grupo de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Sin embargo, a nivel global tendrá un mejor desempeño económico que la eurozona, cuyo producto interno bruto aumentará un 0.9% en el 2023, o superior al de Estados Unidos, que crecerá un 1.8%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.